Panal TV 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 de su distrito, de su estado o en su tema de especialidad. Vincúlense con la gente, con la sociedad organizada. Díganles, aquí estoy a tus órdenes, porque ahí va a ser finalmente la forma como vamos a seguir trabajando permanentemente. Amigas y amigos diputados de la 65ª legislatura, de corazón los felicito, profundamente los felicito y las felicito. Aprovechemos ese gran potencial que hay en este grupo parlamentario, esa gran capacidad, ese talento. ¡Pongámoslo a servicio de México! Para que al terminar la legislatura 65ª le podamos decir a México que no se equivocó, que contó con un grupo parlamentario valiente, decidido y constructivo. Y que con el apoyo de ustedes logramos corregir el rumbo y terminar esta pesadilla populista que hoy enfrentamos. Panal TV